Yo siempre he trabajado como programadora, como directora de proyectos, cualquier cosa relacionada con la tecnología y siempre, además, he dado clase, he ejercido como docente. Entonces, al final, estas dos cosas que había estudiado por separado, puedo especializarme y estudiar en las juntas, que es este máster. Las posibilidades que te ofrece la universidad online, o estudiar online, no te la ofrece la forma presencial cuando estás trabajando, sobre todo cuando tienes un horario amplio, no puedes acercarte a un centro presencial para estudiar y quieres seguir formándote. Entonces, bueno, pues te adaptas, o más bien los estudios se adaptan a tu forma de vida y entonces puedes llegar a lograrlo. Acabé dando con la Universidad Isabel I y me decidí por ella, pues por varios motivos. Al final, porque el título es oficial. Por otra parte, los contenidos que ofrecían se adaptaban muy bien a lo que yo pensaba que conocimientos que a mí me faltan y por lo que yo quiero avanzar y quería estudiar el máster. Los contenidos eran muy novedosos. El máster que es, es tecnopedagogía, es e-learning, ya que fuera online, también es un plus casi para realizar el máster porque es una docencia online y tú ya la estás haciendo online, con lo cual ya estás experimentando lo que tu alumno experimentará cuando tú seas ese tipo de docente. Estás comunicado constantemente, si tienes un grupo, porque vas a hacer un trabajo con un grupo, te creas un grupo de WhatsApp, tienes tus correos electrónicos, tienes tus documentos compartidos, estás hablando en todo momento e incluso mucho más que en la presencial, que te ves y mañana seguimos con ello. Ya estás acostumbrado a tener una comunicación online en tu vida personal y es adaptarla a tu vida de estudiante, a tu vida académica. Desde el principio tienes un calendario de todo lo que tienes que realizar, con lo cual la organización es muy sencilla, siempre hay que ser un poco constante, no dejarlo para el último día y trabajar un poquito cada día y la verdad es que puedes hacerlo perfectamente. Yo creo que, sobre todo en mi vida docente, lo voy a poder aplicar muchísimo mejor y creo que voy a poder ofrecer contenidos y cosas mucho más interesantes para mis alumnos, que a ellos sí que les va a reportar muchísimo más.